Pues yo voy a hacer un poquito de exégesis como teólogo al fin de que significa cada cosa en este texto y al final voy a complementar con lo que el Papa está visualizando con los grupos apostólicos que están haciendo la Iglesia en torno a lo que es la misericordia de Dios si ustedes están subiendo a la Iglesia no es por curiosidad sino porque Dios mismo lo está envolviendo en un plan de redención eterna y eso es lo que quieren salvarlo porque quieren salvarlo y no se habían quedado allá para perderse el diablo lo llevaba allá afuera entonces lo tienen aquí mansito y van haciendo de la sociedad una sociedad totalmente diferente una Biblia, una Biblia, ¿dónde está? ¿dónde está la Biblia? a buscarme el texto y no ver cuánto es díste guau, dígame el texto tú vas a ser guau o asistente de padre aunque lo digan medio de Roma pero lo que voy a decir está mucho todo de verdad ¿sí? busquenme, vamos a ver la primera parte la primera parte antes de ello fíjense, el texto se divide en tres partes el Maús es lo primero el Maús es una escuela y donde hay escuela siempre hay un maestro por venerar y unos discípulos el Maestro de esa escuela se llama ¿qué? Jesús y los discípulos somos? nosotros nosotros es una escuela que tiene tres dimensiones tres dimensiones la dimisión de la palabra que lo hago adentro lo que yo voy a decir está aquí no me invento yo no estoy inventando la tengo una catequesis y me dice ah, pero el padre le dijo qué bonita le salió esa prédica no no es una prédica que es un curso de taller que yo lo he dado en otra parte ya es un escese en torno a eso la primera parte de esta escuela es una parte exegética significa exegética de interpretación y de conocimiento de la palabra de Dios por eso el Maús uno de los puntos fuertes del Maús es formar después que vienen de retiro formar ¿qué es lo que ustedes hacen aquí? comparten y se forman yo voy aplicando muy rapidito la formación y por eso ustedes ven en la lectura que Jesucristo le iba explicando las sagradas escrituras me va explicando las sagradas escrituras es decir uno de los elementos fundamentales del discípulo de Maús es conocer ¿qué? las sagradas escrituras segundo el segundo paso de la escuela de Maús en la que usted y yo somos discípulos es la parte sacramental la parte del banquete por eso que a ustedes cuando estamos en la reunión se nos pide que obligatoriamente como para así ya ya pasó sí como para podamos compartir una galletica una llavua una moneta lo importante es enseñar que la vida es un árabe ¿eh? que es una actitud fraterna en la que vamos compartiendo en la que nos vamos dando en la que no solamente buscamos sino que se nos da entonces Jesucristo lo voy a explicar también desde la Biblia Jesucristo la segunda parte de Maús es un encuentro con el Señor a través de una comida y esa comida no es la trucha que ellos partieron y el pedazo de pan que dice la palabra de Dios ¿eh? en la prefiguración bíblica es decir lo que se ve hacia adelante ¿qué significa eso? la santa eucaristía por eso esta noche si a uno de ustedes como a mí ya está medio que está soltando algunos nudos y que le falta alguna cosa lo ideal de Maús es que lleva a su gente a sacramentar ¿entendido? ahora bien después que ellos comieron que compartieron que entonces se les abrieron los ojos cuando uno se sacramenta uno dice ay ¿y dónde estaba yo? yo por allí me pedí muchas cosas oiga por allí me pedí yo pensaba que yo vivía bien allá afuera pero aquí que se vive bien entonces la segunda parte de la escuela es esa sacramenta que es la liturgia eucarística que es la misa ¿eh? un un discípulo de Maús no puede bajo ninguna circunstancia perderse una misa porque es un banquete espiritual no es el pan o el refleto es un banquete espiritual y ya ustedes pueden ver en el texto que al final cuando ellos se le abrieron los ojos dieron el tercer paso ¿cuál fue el tercer paso? vamos a que otros también conozcan la experiencia de lo que nos está pasando y eso va a ser compromiso su hijo hacer que por lo menos cinco hombres así como usted venga a ver vamos que conozcan lo que usted está viviendo por la que usted pasó y la que ahora usted quiere que otros vengan a conocer tres cosas y las tres se dan en un acontecimiento único dentro de la iglesia llamada la santa mesa le explico brevemente la santa mesa la primera parte llamada liturgia de la palabra que es desde que empieza la eucaristía hasta el momento de las ofrendas es decir las peticiones peticiones el credo la homilía del sacerdote del diácono del ministro las lecturas del evangelio el salmo la oración coleta el embolismo de piedad y todo esto los ritos iniciales saludos todo eso se llama la primera parte liturgia de la palabra liturgia de la palabra en esa liturgia es una prefiguración de lo que jesucristo hizo con los discípulos de maus y el doctor dijo que no sabía lo que pasó en los maus pero el doctor le dijo ah pero eso y jesucristo empezó a decirle pero miren eso pasó en tal lugar y cuando moisés y cuando pasó esto y cuando pasó y como que ustedes no saben eso entonces ya tenemos dos mil años explicándole a la gente antes de dar el siguiente paso se le explica esa parte una parte que le llaman la liturgia de la palabra que se le encuentro al cristiano con la palabra de Dios por ejemplo ningún discípulo de maus ningún uno que tiene que al grupo de maus puede por eso le da una milia ¿verdad que si? aquí le da una milia ¿estás igualito que allá? o si acaso dicen que no para mandársela por eso le da una milia diciendo la herramienta de abrirse abrirse la la ciencia la ciencia la sapiencia la mente para que un doctor en el conocimiento la cosa de Dios que ahí que uno tiene que saber ahí que uno tiene que ser perito está en la palabra de Dios eso es lo que le están diciendo cuando te entregan ¿qué tendrían? una Biblia dice mire primo acá el sede ahí de aquí para allá de cabeza metido ahí conociendo lo que Jesucristo le explicó a los discípulos eso fue lo primero eso es eso está dentro de la misa la segunda parte de la misa se llama liturgia eucarística ¿qué pasa? eso es cuando los discípulos invitan quedate con nosotros porque atardece y el Señor se queda con ellos comparte ¿qué es la liturgia de la Eucaristía? un banquete y ustedes dan cuenta que se habla mucho de banquete en el grupo de maus se habla de banquete es un banquete y ¿para qué ese banquete? para nosotros y por eso la misa es un banquete para nosotros Jesús que se nos da Jesús que se ha entregado para alimentarnos espiritualmente finalizada la misa hay una parte en la que dice y ten misa es decir lo que han recibido ahora lleven los otros y esa es la parte que falta en el maus y que yo estoy aborando para que se trabaje a nivel nacional en la República Dominicana y ojalá aquí yo lo dejo como una sugerencia esa es la parte profética la parte aplicada la parte que en muy pocos lugares se está trabajando que es la parte aplicada nos estamos quedando con el grupo nos estamos quedando con los cantos nos estamos quedando con la llavua y el refresco nos estamos quedando con la Biblia nos estamos quedando con Jesucristo y el resultado nos estamos quedando con el piano con la guitarra y todo eso es bueno pero ¿y dónde está la caridad tuya papá? ¿dónde estás realmente? ¿cómo tú manifiestas tú amas al Señor si tú no eres capaz de extender la mano para ante el necesitado? entonces mi percepción y la historia como sugerencia para la gente americana es Emmaus es una fuente de caridad también la caridad que es el amor cuando ¿qué significa eso? en la misa siempre en la misa dicen vayan en paz si lleven lo que han visto aquí ahora contagien a otros yo le puse un compromisito a buscar 5 ya que no te salvas tú con 5 te busques ya que no te salvas ¿eh? ahora esa es la parte aplicada de la misa porque hay gente que se queda en la misa comiendo hostias pero no dan el paso a la parte aplicada ¿y cómo se da el paso a la parte aplicada? por eso es sencillísimo yo aquí no sé mucho pero en Santo Domingo es sencillísimo fíjense en la época de resurrección que es la parte central en la que el discípulo de Maús la hermandad de Maús va a estar en su boga en su buena en su apogeo ¿qué se hace? pues vamos ahí todos los domingos una parte para el hospital y otra para la cáncer